Y presten atención a la siguiente información estudiantes de colegios y unidades educativas porque tendrán tres días gratis autorizados por ExpoCruz para ingresar al campo ferial. ExpoCruz 2018 ha instaurado para este año el Día del Estudiante, los días 21, 26 y 27 de septiembre, para que los estudiantes de las distintas unidades educativas, tanto de la capital y de provincia, puedan asistir al evento ferial más importante del país sin costos. Los días 21, 26 y 27 de septiembre es una organización que se está trabajando con la Dirección Departamental de Educación en base a listas que se elaborarán de los distintos colegios designados por la Dirección Departamental de Educación. formarán grupos de 30 estudiantes comandados por un profesor, como les decía, los días 21, 26 y 27, para poder visitar ExpoCruz 2018. Tenemos cuatro ingresos, 55 boleterías distribuidas en lo que es el predio ferial. La Gerencia General de ExpoCruz en esta semana entregará a la Dirección Departamental de Educación 10.000 entradas con las que deben ser solicitadas a esta institución por cada unidad educativa. Muy agradecido como Director Departamental, debido a que 10.000 estudiantes van a tener la oportunidad de visitar nuestra ExpoCruz en esta gestión. Ante eso, direcciones distritales, tanto del 1, 2, 3 y 4 de Andrés Ibáñez, es natural que cada unidad educativa, en este caso las promociones, tendrían que venir exclusivamente con un proyecto. Y ese proyecto va a ser de visita a la ExpoCruz, ¿para qué? Para que puedan hacer investigaciones de toda naturaleza. ¿Para qué? Para que de esa manera nuestros estudiantes puedan potenciarse en lo que es la ExpoCruz. Es también mirar ya a que los estudiantes puedan ver la posibilidad de tener alguna profesión, de acuerdo a la exposición que hace la ExpoCruz en esta particularidad. El ingreso para los estudiantes que cuenten con esta entrada será en cualquiera de los cuatro ingresos y en las 55 boleterías habilitadas en todo el periodo de ExpoCruz.